¿Cómo crees tú que va a terminar Chávez? Bueno, mira, hay una hipótesis terrible, que es que la gente va a decir, hasta aquí llegué y podría haber mucha violencia en Venezuela. Es decir, que tú no crees que Chávez se va a quedar en el poder tanto tiempo como resistió Fidel. No, los venezolanos no somos cubanos, no vivimos en una isla. Y la estrofa principal del himno nacional dice, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¿Qué se necesita para que eso se desate? No me lo pregunte porque yo pitoniza no soy, porque me ganaría la vida echando cartas. Pero pienso que pende sobre él también un peligro muy grande. Que sus propios, la propia gente que le toque el codo, a ver si me estoy explicando, el que le prueba la comida. Sus cortesanos, los adulones, los que se mueven con él. Estos son los que primero traicionan, ¿eh? Pregúntaselo a Brutus. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me da la impresión de que esta gente que ha medrado tanto en el poder y ha obtenido tantas pingües ganancias. Han robado. Han robado. Han saqueado a Venezuela. Han saqueado a Venezuela de la manera más grotesca y rocambolesca. Que ellos sepan, penda sobre Chávez, el peligro de que ellos no le permitan estar más tiempo en el poder. O puedan atentar contra él. Dios permita que nunca en la vida, porque las leyes que está haciendo Chávez le van a impedir a ellos poder gozarse el dinero que tienen. O sea que tú crees que lo que puede ocurrir es que Chávez sea derribado por una conspiración de sus propios partidarios. Que de pronto encuentran que Chávez es un estorbo para seguir robando. Por una parte. Y por otra parte, porque de pronto le entran una furia como si fuera picado de taba, ¿no sabes? Bueno, está un poco demente, ¿no? Ah, entonces inventan unas cosas. Por ejemplo, mañana en la mañana, ya lo sabes, vamos a hacer una fábrica de pelucas Jaime Bailey. Es increíble. Tómamele la foto, el ministro de justicia. Venga acá, tómemele una foto a Jaime Bailey y hágame una fábrica de pelucas Jaime Bailey. Que sean bien bonitas como la del pelo de él. Y el tipo se queda así. Y no sigas diciendo lo que Chávez lo va a hacer, ¿eh? Chávez lo va a hacer. Es capaz. Y va a hacer un montón de plata y yo no voy a ganar la regalía. Porque se está vendiendo pañales. ¿Cómo se llaman los pañales? Los guayucos. Pero ¿por qué Chávez vende pañales guayucos? ¿Por qué? Porque la vida es así. No la he inventado yo. Según Blake. Se ha vuelto loco. Es una cosa demencial. Y vende un jugo. Un jugo de soya. Hubita. Hubita. Y vende un auto con los iraníes. Que los tienen por cierto acaparados, que no salen. Parece que los primeros que sacaron se destrozaron. Pero claro, ¿de cuándo los iraníes o los persas hacen buenos automóviles? Pregúntale a Ciro. Claro. Y luego vende un celular que tiene un nombre inverosímil. ¿Cómo se llama ese celular? El vergatario. El vergatario. Pero yo pensé que ese era el padre de Alberto. No, estás muy... Estás pelado. ¿Cómo le van a poner el vergatario a un celular? ¿Eh? Y se le regaló el día de la madre a la madre. Lo que pasa es que como hicieron tan poquito... El día de la madre... El día de la madre a un rato. Aquí tiene tu vergatario. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Doris. ¿Doris? Aquí está tu vergatario. Pero bueno, yo no le puedo llevar a mi mamá un vergatario. Sí, yo tampoco. No me lo permitiría. Por cierto, que él usa Blackberry, no usa vergatario. Sí, seguro, claro. Entonces, bueno, y tú crees... Porque aquí, claro, hay como un debate. Hay gente que dice... No, no, Venezuela no es una dictadura. Porque yo digo que es una dictadura. Yo digo que Chávez es un dictadura. Sí, es una dictadura. Un señor que se sienta, anula todos los poderes, aunque efectivamente existan. A ver si me explico. Los anula. Y encima que los anula, él es el que dicta las leyes. Y las pasa para la asamblea y todo el mundo hace así. Él gobierna despóticamente. Él no es un demócrata. ¿Dictando? Claro. ¿Leyes? Sí, sí, sí. Y la otra cosa que también pasa con las personas más cercanas a Chávez. Son tan incompetentes. Son tan piratas. Sí, sí. Tienen tanto garfillo en las manos. Sí, sí. Y con la otra, ellos hacen así. Que los patea en público. Los humilla, ¿no? Los humilla. Sí. Yo he visto cómo los amonesta. Ahora, déjame hacerte esta pregunta, bicho. De terror. Estamos claros. Es una dictadura. Es una dictadura. Bueno, en mi país, si esas últimas elecciones las hubieran ganado los que no queremos a Chávez en el poder, ¿verdad? Los que no lo queremos como presidente hubiéramos aceptado el resultado, ¿cierto? Se dijo que las perdimos, las aceptamos. Nadie salió como en Ucrania a 40 grados bajo cero todas las noches a protestar. Nadie salió. Ni como en Irán, haciendo lo que están haciendo ahorita a pesar de los pesares. Es verdad, es verdad, es verdad que ustedes en la oposición aceptaron la derrota aún bajo la sospecha del fraude. Es correcto. Hay tres toletes de venezolanos. Tres grupos. Sí. Un grupo de cinco millones de personas, según... Estoy hablando de los resultados. Del último resultado, no del referéndum que él perdió. Cinco millones de personas que le decimos a Chávez no. No. Bien. Es un montón de gente, ¿no? Sí. Pero no es porque nos van a dar cargo, no es porque nos van a dar dinero, no es porque vamos a perder el trabajo, no es por nada de eso. No es porque los políticos nos convencieron, es porque no. N-O. Sí. Y eso conlleva un riesgo, me lo calo. Sí. Hay seis millones de personas, te estoy diciendo, siempre según el resultado. Si podemos fiarnos del resultado. ¿Qué? Por razones así, mira. Le dijeron a él que sí. Uno, porque tienen miedo. Dos, porque creen en él. Tres, porque tienen pánico de perder su trabajo. Tres, porque la revolución de Chávez se afianza en el pánico que hace sobre la gente. Sí, sí. Como decía Napoleón, que las guerras se ganan sobre el estómago de los soldados, allá se está ganando. La revolución está montada sobre el pánico de la gente, la autocensura, etc. Y que les da de comer, y que los cura, y la operación milagro. Y yo soy virgen, y yo soy brillibardo, antes de que le diera la broma esa de la foca. Por comodidad o por quererme dar. Todas estas razones son válidas. Son seis millones. Seis millones, contra cinco que dijeron que no. Me ha adorado Jaime Bailey. Hay cinco millones. Es un montón de gente. Que no fueron a votar. Las elecciones eran un domingo. Salieron el miércoles, cuando el Plan República tomó las escuelas. Salieron miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo las elecciones. Te llamaban por teléfono. Mira, cómo está la cosa por allá. Bueno, aquí la gente está votando. ¿Y tú dónde estás? En la playita con los muchachos. Después venía lunes y martes de carnaval. Sí. No volvieron. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes volvieron a Venezuela. ¿Y cómo interpretas tú eso? Que hay cinco millones de personas que no han entendido la elección. Que piensan que el gobierno y las acciones de Chávez no los va a alcanzar. Que eso le pasa a la gente que se le opone. Que eso no es problema de ellos. Que a él le importa un pito eso. Que son los ninis. Los ninis, exactamente. Que son frívolos, nihilistas, indiferentes. Que creen que pasan de todo y no se dan cuenta de que lo que viene es una dictadura que va a recortar sus libertades. Ah, es la de ellos. Claro. Y te advierto, no es la pobrecía. No son los sectores populares. Chávez ha sido derrotado contundentemente en los sectores populares. Escríbete, claro. Son gente de clase media, educada, que tiene con qué pagar un pasaje para todas partes del mundo. Porque se agotan los pasajes cuando llegan las elecciones. Sí, sí, claro. Y bueno, tenemos que ir a la publicidad, pero te hago una pregunta muy simple. ¿Tú has venido a Miami con pasaje de ida y vuelta o de ida no más? No, pasaje de ida y vuelta. ¿Por qué vas a volver? Quédate acá. Porque yo amo a mi país y voy a estar en mi país hasta la victoria siempre. Bien por eso. Bien por eso. Ojalá hubiera más venezolanas como tú. ¿Y qué será la victoria para ti? Que siga habiendo democracia en mi país. Porque hay gente que se te queda viendo y de la manera más desparpajada te dice, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Yo siempre no supe que yo era feliz. Yo nací en el país que yo quería. Yo vengo de la pobreza extrema. Me veía en los médicos de las unidades sanitarias. Estudié en colegio público, en liceo público, en universidad pública. Hice posgrado en la BBCX pública. He podido no tener un diente en la boca. He podido parir un hijo de cada hombre. He podido ser traficante de droga o prostituta. Claro, tuve un par de padres intelectuales que eran pobres en recursos y multimillonarios en sabiduría y amor. Qué bueno, qué suerte. Entonces, yo siempre supe que si era feliz y vale la pena luchar por mi país. Y hoy día que soy abuela, recontra súper más vale la pena luchar por mi país. ¿Cuándo es tu vuelo de regreso a Caracas? El domingo en la noche. Te felicito. Eres una demostración de que las mujeres son más valientes que los hombres. Si yo fuera tú, cobarde como soy, me quedaría en Miami. No, tú te hubieras ido a Miami. Porque así, me pondría así como esta. La verdad que tú como mujer no levantarías a nadie. Me gustas macho y hombre. Regresamos con la bicha después de la pausa. Qué valiente eres, ¿verdad? Sí, pero es verdad, o sea, es de verdad.